El Cordero de Dios, que miras el pecado del mundo, danos la paz. Si en la asamblea se encuentran dos o tres hermanas religiosas que nos puedan ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión, las invitamos a pasar a la desmiteria. Amén. La Comunión se les va a dar en la mano. Tienen que consumirla inmediatamente porque el ministro que se las dé. Después regresen a su mano. Los demás pueden sentarse.